El expresidente colombiano Ernesto Samper habló con el periodista Javier Solorzano sobre su vida como exmandatario y de su opinión en temas como la paz y la relación de Latinoamérica con Estados Unidos. Era el modelo de Nixon. Yo quizás me aproximaría al modelo de Carter, que es buscar cosas que le produzcan a uno satisfacción y no necesariamente mantenerse en la actividad política. Entonces estoy dedicado a apoyar el proceso de paz del presidente Santos, estoy dedicado a unas fundaciones que se dedican a salvar el río Bogotá, aquí en Bogotá, o a promover la humanización del conflicto y algunas actividades internacionales. Sobre la política adoptada por el presidente Donald Trump, Samper destacó que la agenda estadounidense es contraria a la de América Latina. El tema del muro de México no es un muro que vaya a dividir a México con los Estados Unidos, va a dividir a América Latina con los Estados Unidos. El tema del cambio climático. Si hay alguna región afectada por el cambio climático, es el Caribe latinoamericano y las zonas del Caribe a las cuales se les ha duplicado los huracanes y los movimientos sísmicos en el área andina como consecuencia del calentamiento global. Es que por ningún lado salimos y ahora aumentó los aranceles y se bajó la alianza del Pacífico. Es decir, en poco tiempo el modelo autista de Trump, pues simple y sencillamente nos va a obligar a mirar a los aliados que nosotros deberíamos mirar. Primero mirarnos a nosotros mismos. Nos ha dado varias trumpadas y si no llega un año escaso gobierno. Creo que hoy día no tiene nadie buena relación con Trump, ni siquiera la señora, pero la mayor amenaza que tiene hoy día América Latina, y esto no lo digo con un sentido chauvinista, es el señor Trump. Eso es lo más impresionante de esta región y lo pongo como un punto final. En Europa son 34 naciones que están tratando de ser una sola para integrarse. Nosotros somos una sola nación. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas identidades, los mismos problemas. Por eso esta es una zona de paz en el mundo. No tenemos conflictos étnicos, conflictos religiosos. Tenemos que aprovechar esta condición de América Latina, de ser un oasis de paz, para ver si logramos integrarnos. La integración no es hacia arriba, sino entre nosotros. Notimex